Vivencias, vive Johnny Wise No existe nada que se escape de ti Tú me conoces, desde el vientre me formaste El aliento me entregaste Nadie me conoce así Porque tú eres dueño de mí Me conoces, desde el vientre me formaste El aliento me entregaste Nadie me conoce así Porque tú eres dueño de mí Me conoces Tú conoces cada movimiento Tú conoces cada pensamiento Y ver todo lo que hay por dentro Y de mis pasos conoces el trayecto Nadie me conoce como tú Tú conoces mi actitud Mi vida no tendría sentido Si no lo complementas tú Maravilloso es tu intelecto No existe nada que se escape de ti Tú me conoces Tú me conoces, desde el vientre me formaste El aliento me entregaste Nadie me conoce así Porque tú eres dueño de mí Porque tú eres dueño de mí Me conoces, desde el vientre me formaste El aliento me entregaste El aliento me entregaste Nadie me conoce así Porque tú eres dueño de mí Como ustedes Y de mis pasos Soy 100% tuyo Todo lo que yo poseo es tuyo Mi aire, mi tiempo y mis miradas A mí no me pertenecen nada Y tú conoces la hora exacta de la noche Y haces que los pajaritos canten al amanecer De todo tú eres dueño y organizador No solo eso del universo el creador Jeremías 1.5 Antes que te formase en el vientre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Desde el vientre me formaste El aliento me entregaste Nadie me conoce así Porque tú eres dueño de mí Me conoces Desde el vientre me formaste El aliento me entregaste Nadie me conoce así Porque tú eres dueño de mí Me conoces El mundo entero puede juzgarme Por mi apariencia Pero qué bueno saber Que nadie me conoce mejor que tú Tú conoces mis movimientos Y mis pensamientos Te lo dice Este es la melodía gospel Este es la melodía gospel Este es la melodía gospel Och care O